Me han estafado casi 300 euros Porque todos los vídeos de los youtubers que son así como un poquito críticos, así o melancólicos Empiezan como... Os tengo que contar una cosa Bueno, gente, bienvenidos al vídeo de esta semana Un vídeo improvisado, un vídeo que no tenía peso subir Y ojalá, no lo tendría que haber subido No lo tendría por qué haber subido Y es porque me han estafado casi 300 euros Ya os explicaré el casi Bueno, voy a ser rápido, a ser conciso Es una historia que les quiero contar para que la gente que haga muchas compras en internet como yo Y más los que compráis de segunda mano como yo También, pues, vayáis un poco prevenidos si no seáis tan estúpidos como yo Y toméis las precauciones necesarias a la hora de comprar en páginas de segunda mano Como Wallapop, como MilAuncios, etc, etc, etc Y es que, bueno, voy a ir al grano porque tampoco quiero que sea un vídeo súper chapas Quiero que sea un vídeo entretenido y sea un vídeo de un storytelling Para ayudar a la gente que está, pues, ahí en proceso de alguna compra o para un futuro Como ya sabéis, yo soy muy fan de los Apple Watch, de los iPhones, etc, etc Soy muy fan de la tecnología en general, pero también soy muy fan de las cámaras Y más concretamente de la GoPro Como sabéis, si me habéis seguido del canal anterior Yo tengo la GoPro Hero 7 de hace un montón de tiempo Es una cámara que me encanta Una cámara que no quiero vender porque, pues, tiene mucha historia Fue la primera cámara que me compré con mi propio dinero Habiendo trabajado y ahorrado para ello Y hace también poco tenía la GoPro Hero 9 desde hace ya un par de años Desde que salió Y la vendí hace poco para, con la diferencia, comprarme la GoPro Hero 11 Que de esto hace menos de un mes ¿Qué pasa? Que como bien sabéis, ha salido la GoPro Hero 12 Y yo, pues, con mis ansias de querer la última GoPro Me puse a intentar vender la GoPro Hero 11 Que, por cierto, la tenéis en Wallapop Luego, si queréis, os paso el usuario La tenéis por 380€ con el Media Mod Que, la verdad, que me parece un buen precio Así que, si estáis interesados, ir al link de la descripción O me preguntáis por comentarios Y os redirijo hacia la página de Wallapop Por si queréis comprarla Porque, la verdad, que está muy bien De hecho, esta promoción continúo con el story Todo comenzó este lunes Este lunes creo que fue 18 de septiembre Donde yo me encontraba aburrido en mi trabajo Y me puse a buscar en Wallapop la GoPro Hero 12 Por si ya había salido gente que la vendiese de segunda mano ¿Cuál fue mi sorpresa? Que aquí voy a dejar el anuncio que me encontré Lógicamente voy a tachar todo Este es el anuncio que me encontré Y encontraba la GoPro Hero 12 Con el kit de creador Que vale unos 675 euros actualmente En la página de GoPro Aquí lo dejo Me lo encontré por 300 euros Algo que me hizo rechinar Y me resonó un montón en la cabeza Y dije, espera, espera, espera ¿Esto cómo es posible? ¿Por qué? Porque ya de por sí la GoPro Hero 12 Por 300 euros me parecía un chollo Voy a acomodarme un poquito Porque esto va a ser un poquito largo Y tengo que estar conmigo ¿Qué pasó? Yo pues sabía que esto podía ser una estafa Me metí en el perfil de Wallapop Y vi que el usuario no tenía ninguna reseña Ni había vendido nunca un producto ¿Pero por qué? Me parecía a mí algo no extraño Porque las imágenes ponía un teléfono Y ponía algo así Os voy a leer el mensaje Porque no lo voy a poner Liquidación septiembre Cualquier consulta y venta Solo por WhatsApp Y el nombre de la persona Con su teléfono Yo lo que hice fue hablar a esta persona Por WhatsApp Y me respondió muy amablemente Al poco tiempo Yo le puse que ¿Por qué le vendía tan poco precio? Y él me dijo Porque tiene una tienda En Granada Que iba a cerrar Y que tenía que liquidar Todos sus productos Porque si no el proveedor Pues no sé qué pasaba con el proveedor Y por eso lo estaba vendiendo A precio de venta No, ¿Ves? Precio de venta no Precio de la compra de la tienda Hasta aquí todo bien Podía pasar, ¿No? Siempre hay algún momento De tu vida En el que yo que sé Una persona Pues por circunstancias malas Se tiene que endeudar Por alguna forma Y quiere vender sus cosas A un producto bajo Para que su margen De no beneficio Su margen de pérdidas Sea pues o menor O sea igual Entonces es algo Que a lo mejor Pues te puede pasar en la vida Pero bueno Siempre que pase esto Yo os recomiendo Que tenéis que desconfiar Porque como vais a ver Ahora la historia No acaba bien Lógicamente Si no no estaría haciendo este vídeo Y estaría haciendo el vídeo Con la GoPro Hero 12 aquí Pero bueno Entonces yo seguí investigando Le dije que bueno Que me parecía bien Y que bueno Que si podíamos empezar a hacer A tramitar el pago Que me parecería bien Entonces pues yo empecé A hablar con este hombre Y empezamos pues A ver como podíamos hacer Para poder tramitar el pago A lo que este hombre Me respondió Que no podía hacer el pago Por Wallapop Ya que pues No quería Que el dinero Se le demorase mucho En llegar a su cuenta Y que la cuenta La tenía desactivada Por algo de la empresa No sé que historias Como que la estaban cerrando La cuenta de la empresa Por la liquidación Cosa que ya me empezó A mi extrañar Y dije Si no es por Wallapop No lo voy a hacer También le propuse Hacer Paypal Que es una forma También segura De pagar Ya que si es una estafa Pues puedes No sé cómo será Porque nunca me han estafado Salvo ahora Y también pues Es una forma más segura También me dijo que no Porque también La habían estafado Al por Paypal Y que pues Recibía el dinero Muy tarde Incluso pues luego No sé qué Que la gente Decía que era falso Y le devolverían el dinero Vale No pasa nada No me aceptas El Wallapop No me aceptas El Paypal Vamos a ver Como podemos hacer esto A lo que se me ocurrió A mi una idea Le dije Bueno Pues yo te pago 200 euros Y cuando me llegue el producto Pues yo te pago Los 100 euros Cosa que al principio Pues me parecía Un poco mala Pero bueno Este hombre Pues me incluso Me llamó por teléfono Incluso estuve hablando Con él Largo y tendido Conversaciones muy largas Conversaciones de Bueno mira Yo soy una persona Ya madura Que tengo un negocio Y no quiero manchar mi nombre Por 300 cochinos euros Cosas muy Muy significativas Y que no dirías Si estás intentando estafar O lógicamente Pues si eres un estafador profesional Si la dirías Incluso me llegó a proponer El quedar en persona En la propia Granada Y también que un colega suyo Iba a ir a Ciudad Real Ayer Y yo poder acercarme A Ciudad Real Cosa que le dije Claramente no Porque no tenía tiempo Ni pues Al final la GoPro Con la gasolina Me iba a salir Por 535 mil millones de euros Entonces lo dejamos En que podía ser Yo pagarle Una cantidad Un porcentaje De la cantidad Y cuando me llegase La GoPro Pues yo pagarle El porcentaje Los dos quedamos en dar Los datos nuestros Por si acaso Pues alguna de las partes Pues no quedaba satisfecha Tanto yo Si me escaqueaba De hacer el pago Como si él se escaqueaba De mandarme el producto Y nos pareció bien Dejaron 200 y 100 euros ¿Qué pasó? Que cuando empezó A tramitar el pedido Yo me rayé Y dije Voy a dejar 200 euros Lanzados al aire Porque encima este hombre El método que me proponía Era desde la Yo tengo el banco Imagin Y lo hacía con una cosa Que yo nunca había hecho Porque tampoco aceptaba Transacciones Y transferencias Y tampoco Bizum Lo que si que aceptaba Era una cosa De que si tu Metes un dinero Te envían un SMS Que genera un código Y si ese código Se lo pasas a alguien Pones ese código En un cajero O en el teléfono Y le da el dinero Cosa que es como Un poco Digamos sin rastro Entonces yo Como bien bobo Le seguí diciendo Que si Que si Que si Pero le dije Que lo bajaba A 100 euros Entonces ya hemos quedado En que yo se lo dejaba En 100 euros Y cuando me llegase La GoPro Yo la abonaría A los 200 Yo me empecé a rayar Porque 100 euros Es una cifra redonda Y al final Lo dejamos en 80 Y el señor Se empezó a rayar Porque decía Que no se iba Que no eran por los 20 euros De diferencia Entre 80 o 100 euros Sino que le estaba ya rayando Por 300 cochinos euros De mierda Cosa que dije yo Bueno este tío También está poniendo Mucho de su parte Por lo cual Vamos a confiar Y vamos a dejarlo en 80 Al final le convencí De hacerlo en 80 Y seguimos para adelante Este hombre empezó A tramitar El envío Por una aplicación Que se llama Packlink O algo así Y incluso Pues llegó hasta a pagarlo Porque me pasó una foto De pues Su dirección Mi dirección Y el envío Que costaba 12 con 30 y algo Y era un envío De 24 horas Que acababa hoy A las 19 y cuarto Y estoy grabando este vídeo A las 8 y cuarto ¿Qué pasa? Que ponía pagado Incluso Entonces este hombre Había pagado el dinero Y también A veces me había dicho Que no podía ya Echarme yo atrás O que le daba mucha rabia Que me echase yo atrás Porque si no No le devolvían al importe Pues de los 12.50 Y que ya pues Habíamos Teníamos que continuar Con el proceso Entonces yo a ver A esta predisposición De este hombre Pues le dejé que para adelante Y acepté los 80 euros Por adelantado Que se los envíe Con el código SMS Yo seguí insistiendo Le dije que se me podía pasar Fotos de la GoPro Y él decía que no podía Porque tenía que ir al almacén Que estaba en otro pueblo Y que ya esta noche Ayer Se pasaría al almacén O al día siguiente De primera mañana Llegamos a las 8 de la tarde De ayer Que es cuando este hombre Se suponía que me iba a enviar La GoPro Yo cuando llegué a las 8 de la tarde Él me dijo que no podía Enseñarme el código de envío O el código de rastreo Porque le había enviado Su socio de la tienda Y que el código estaba En un papel en el almacén Y que se pasaría Esa noche Después de recoger a su mujer O al día siguiente Después de dejar a sus hijos En el colegio Spoiler No se pasó por la noche Yo le escribí Al día siguiente O sea Hoy por la mañana Y me ha dicho Que se pasaba Después de llevar a sus hijos Al colegio Algo muy familiar Y que a mí me parecía Bastante Bastante Porque era algo muy familiar Tengo que esperar a mi mujer Tengo que llevar a mis hijos Al colegio A las 8 de la mañana Digo Es algo lógico Me dijo que me iba a pasar Todo antes de las 10 de la mañana Con lo cual Yo estuve esperando De 8 y cuarto A 9 y 45 Como agua de mayo Cuando llegaron A las 10 exactas Le escribí Y le dije Que si ya había podido Pasarse por el almacén A lo cual No hubo respuesta Solamente aparecía Un tic En la En la aplicación De Whatsapp En el chat A todo esto Él tenía una foto De una familia feliz Sonriendo Una foto Que no parecía Una foto de stock Parecía una foto Que se puede hacer Cualquier persona Con su familia Y un estado Un poco extraño Un estado que decía Disfrutar de la comida En familia Es algo que pocos Disfrutan Algo así A lo que también Nos he dicho Me pasó el contacto De su compañero De su socio Que tenía una foto En familia Bastante parecida Y también Alguna frase parecida Diciendo El tiempo En familia Vale oro Estos teléfonos Siempre se daban De línea Se quitaban Del Whatsapp A una hora Era muy similar Si uno se descolgaba De línea A las 20 y 35 El otro se quitaba A las 20 y 36 Cosas que ahora mismo Yo estoy viendo Y que antes no veía Porque estaba cegado Por el hecho De poder conseguir La GoPro Hero 12 Con el kit De creador Por 300 euros ¿Qué ha pasado? Que le estuve petando A Whatsapps todo el día Y llegó un momento En el que volvió A estar en línea Le estuve escribiendo Le dije que ya sabía Que esto era una estafa Porque lógicamente No me estaba respondiendo Y él no me respondía Le llegaban los Whatsapps Pero no me respondía Le estuve llamando Por teléfono Le estuve llamando Por Whatsapp Y ya llegó el punto Algido De que ya me colgó Por Whatsapp Ponía llamada rechazada Llamada rechazada Llamada rechazada Lo que yo ya sabía Que esto era un team ¿Cómo ha sucedido De la historia? Él me ha bloqueado Ahora mismo por Whatsapp No puedo ver su foto De perfil Y estoy completamente Bloqueado Mis mensajes no le llegan Y no puedo ver La foto de perfil He llamado al banco Ya no solamente Por el tema De perder 80 euros Sino también por el tema De que mi cuenta de banco Se pueda ver vulnerada Ya que bueno De alguna forma Pues él tiene mi DNI Mi nombre Mi número de teléfono Y quién sabe Si puedo tener Mi número de cuenta A lo que bueno Esto ya es algo mío Tengo que ir a denunciarlo Y ya no solamente Los 80 euros Es también La vulnerabilidad De mi cuenta Esta ha sido La historia Y ahora vamos a continuar Con la reflexión Y unos pequeños consejos Que os quiero dar Para que Pues no cometáis Estos tipos de fallos Primer consejo Que yo os daría Si veis una oferta Muy 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 golosa Una GoPro Que cuesta En la página web oficial De GoPro 675 euros Y la veis por 300 Probablemente Se trate de una estafa O sea Es así Nadie regala Duros a pesetas Y nadie regala nada Así que si veis El iPhone 15 Por 800 euros La GoPro Hero 12 Que acaba de salir Por 350 euros O veis cualquier cosa Que su precio de mercado En cualquier tienda Media Mark En la tienda oficial En el corte inglés La veis Por un precio muy reducido Probablemente sea una estafa El segundo consejo Que os doy Es que Viréis bien Si el usuario Ya ha vendido productos Y si tiene buenas reseñas Si no ha vendido ningún producto Como era el caso De este compañero mío Pues tenéis también Bastantes papeletas Para poder desconfiar De él o ella Tercer consejo Que yo os daría Es que no compréis nada En Wallapop Pagándolo De una forma externa Wallapop Wallapop ofrece Un servicio de cobertura De pago Que mediante un pequeño abono Os facilita la transacción Y os da un poco de seguridad Ya que tú Abonas tu dinero Y se retiene En las cuentas de Wallapop Y cuando ya te llega A ti el producto Tú verificas Que está todo correcto Y dices Ok Ya está bien Y si no haces nada En 7 días O le das ok Ya se le abona el dinero En la cuenta Al vendedor Y como cuarto consejo Yo os diría Que utilicéis siempre Lo que os acabo de decir Lo de Wallapop O también que podéis quedar En persona Si tenéis la posibilidad De quedar en persona Ya sea que os lo reserve Mira es que no puedo quedar El martes Porque trabajo Si puede ser entre semana Y habláis con él Si lo explicáis Y siempre quedáis En una zona Que sea bastante concurrida Que se os pueda ver bien No quedéis en polígonos apartados No quedéis en zonas Bastante poco concurridas Ni extrañas Ya que pues también Puede darse la posibilidad De que sea un ladrón Y que os pueda robar Así que bueno Como conclusión de este vídeo Deciros que bueno Pues yo quería la GoPro 12 Pues para poder hacer una review Pero bueno Tenemos la GoPro Hero 11 No nos quejamos Y deciros Y seguiros diciendo Que la tenéis disponible A la venta Por 380 euros Con el Media Mod También podéis comprar El Media Mod aparte O la GoPro aparte En Wallapop Por 380 euros Para yo ese dinero Invertirlo en la GoPro Hero 12 Así que el que lo haga Pues me ayudará A poder seguir creciendo En el canal Y pues para que os pueda Seguir trayendo contenido de calidad Así que gente Tened mucho cuidado De la gente Que hay gente muy mala Que se aprovecha De la ilusión de los demás Y también sobre todo Ser muy cautelosos Nadie regala Duros a pesetas Si veis algo Que es muy barato Es porque prácticamente Será una estafa Al casi 100% Así que gente Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Esta semana O de este mes O de este día No sé ya de qué Y por favor Reproducir mucho mis vídeos Porque gente Ya hemos llegado A mil suscriptores Y si conseguimos 4 mil horas de reproducción Que creo que estamos Por unas Casi más de la mitad Ya poder empezar A monetizar los vídeos Y yo no me cierro O sea Cuando te pagan Por hacer un vídeo Pues le das Más producción Le das más cariño Y hombre Pues si sales a grabar un vídeo Y sabes que te van a dar 5 euros O 10 euros por ese vídeo Vas a salir a grabar Con más entusiasmo Que si no lo haces Pues si no te dan nada Aunque bueno Es verdad que la ilusión Nunca se pierde y tal Pero a mi de ilusión La ilusión no me da de comer La ilusión no me da de comer Mis magnums Y mis empanadillas Así que por favor Compartir este vídeo Si os ha gustado Darle like Y reproducirlo mucho Para que pueda tener Horas de visualización Y empezar a monetizar Este canal tan pequeñito Así que nada gente Un saludo No seáis tan bobos como yo Y apoyar mucho este canal Para ver Productos nuevos Pero comprados De una forma segura Sed responsables Y conscientes Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!